Hola amigos este es el mensaje para las personas del signo de Capricorn de septiembre 2, recuerda que esta es una lectura general que puedan aplicar para ti y que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar, tu signo ascendente a nivel general tenemos el 2 de espadas al revés esta emperatriz al revés puede estar mostrando lo que no estás viendo de lo que no eres consciente que quizá sea importante y el 4 de espadas al revés está mostrando lo que de pronto si ves intelectualmente comprendes pero necesitas procesarlo a un nivel más profundo o verlo desde otro punto de vista o darles la verdadera importancia que tiene y en el fondo del mazo tenemos este caballero de copas también al revés es posible que algunas personas de este signo puedan estar en este momento necesitando claridad acerca de hacia dónde dirigirse cuál es la mejor decisión quizá ya han tomado la decisión, ya lo tienen claro pero hay cierto temor como a manifestarlo, a concretarlo a dar ese siguiente paso o ese primer gran paso hacia eso que han elegido eso por lo que han optado hay quizá la incertidumbre y necesitan conectar con la confianza interna dejar de temer porque desde el temor estás atrayendo situaciones, personas que siguen justificando ese miedo y que te paralizan, tarde o temprano el miedo te paraliza el miedo es bueno hasta el punto en el que te mueve a la acción te mueve a la sobrevivencia a moverte, a ejercer acciones, a tomar decisiones a veces muy rápidamente, muy instintiva o intuitivamente pero cuando impulsa el movimiento el miedo te ayuda a vivir es un mecanismo de supervivencia pero cuando te quedas allí dándole vueltas, rumiándolo lo magnificas, se crea un campo energético tal que te bloquea como que te quedas en una burbuja de miedo que te impide el movimiento y te impide la claridad mental el discernimiento, el saber ni siquiera en dónde estás y por lo tanto no saber tampoco hacia dónde dirigirte y si la decisión que creas que es la correcta es o no la correcta se crea confusión, se aumenta la sensación de caos y la sensación de estancamiento eso es lo que te está indicando este dos de espadas con este rey de diamantes que sin embargo te está indicando tú tienes toda la sabiduría tú sabes qué hacer en el fondo de tu ser tú sabes qué es lo correcto cuál es esa decisión, ese camino o esa opción que es la más adecuada para ti en este momento tal vez te pueda servir conectar con alguien ya sea que esté en este plano o no puede ser incluso alguien que todavía no ha llegado a tu vida no se manifieste puede ser un completo extraño en circunstancias de lo más variopintas se puede presentar alguien que te dé como esa claridad puede que no sea en los siguientes cinco minutos como de un día para otro pero como que mantente abierto y alerta porque alguien puede darte esa como esa clave que sería como que te ayuda a hacer clic que te da una confirmación que te da como el empujoncito, un impulso para que confíes esto es para que confíes no para que desconfíes más de tu capacidad de elegir, de tu claridad sino que esta persona o esta energía esto puede ser a través de incluso algo que ves o que escuchas en cualquier medio puede ser que escuches una conversación y algo de esa conversación algo que alguien dice algo que alguien hace algo que alguien te comenta o te aconseja tú lo sentirás tu ser y tu intuición te avisará que eso es como una confirmación que ese es el impulso y esa es como la señal que estabas necesitando para empezar a aprender a confiar en ti no es para que siempre estés esperando este tipo de señales sino que esto también tendría que ver con una señal información clara que te está indicando aprende a confiar en ti desde la confianza toma las decisiones nunca es un error si tú te abres a que todo trae un aprendizaje y que cuando tú lo aprendes de tus propias decisiones ya no son errores ya la mente no los va a considerar errores sino aprendizaje es parte de tu proceso parte del camino que tú eliges y constantemente puedes elegir qué nuevos caminos explorar nunca temas nunca elijaste el temor justamente eso sigue diciendo esta emperatriz al revés con este seis de picas este seis de picas que habla de esos movimientos y de esa esos como los dos escenarios de lo bueno y lo malo del caos y de la tranquilidad hacia dónde me quiero mover está indicando la posibilidad de movimientos que puede estar bloqueada no por condiciones externas necesariamente sino sobre todo por todo lo que está ocurriendo en tu interior que te estás aferrando sobre todo como quizá experiencias negativas del pasado en las que algo no se pudo dar no se pudo concretar y se quedó como una especie de bloqueo de trauma de predisposición de miedo ante la capacidad de co-creación una desconfianza en el propio poder de manifestar de concretar los objetivos las metas de finalizar de cristalizar algo en lo que se ha trabajado en lo que se lleva un proceso algo a lo que se ha dedicado tiempo energía y esfuerzo y al final pudo no haberse dado no se finalizó no se concretó no se obtuvo exactamente lo que se quiso y eso creó esta nueva creencia de desconfianza de incapacidad de manifestar de incapacidad de crear y eso te ha impulsado quizá a buscar y siempre esperar que otras personas te ayuden te impulsen te sirvan como de muleta y hay que tener cuidado porque a veces se hace eso con la intención por allá muy escondida puede ser que no es parte de ti sino es parte de los miedos del inconsciente pero al final vas a tener a quien culpar si las cosas no resultan ya no va a ser solamente culpa ya tu mente va a empezar a encontrar culpables muy fácilmente hacia afuera fue porque esa persona me lo dijo me lo aconsejó etcétera y este 4 de espadas al revés con esta jota de diamantes quizá la persona o esa idea o esa información o ese sincronismo te venga también no solo de una persona con más experiencia mayor que tú o alguien mayor mayor en edad mayor en experiencia con mayor rango mayor jerarquía etcétera sino que también puede ser de alguien más joven con alguien joven pero inteligente sabio o con mucha experiencia es como que te puede sorprender que alguien tan joven pueda tener tanta claridad o que te pueda dar una señal una persona más joven que tú o con menos experiencia pero más sabia o con menos títulos pero de alguna manera tiene esa claridad que estás esperando y necesitando o que resuena con tu propia claridad y que te sirve de apoyo es como una confirmación una afirmación para tu propia confianza es posible que en algunos casos tú conozcas a esta persona pero te sorprende es como algo nuevo o algo que que desconoces de esta persona la forma que te puede ayudar la forma casi sin quererlo inconscientemente porque es como que esta señal no es porque directamente te está hablando de aquello sobre lo que necesitas tú decidir sino porque surge surge una conversación o algo que escuchas y te puede llegar a sorprender como es lo que sale de esta persona el gran potencial que tiene la gran capacidad la gran ayuda que puede representar para ti es como que no lo ves venir es alguien que no no considerarías para buscar su apoyo su consejo y esto entonces te pondría de frente ante la posibilidad de lo imposible ante las infinitas posibilidades te empezaría a hacer te permitiría te abriría la puerta a conectar con lo que hasta ahora crees que es imposible porque empiezas a ver como cosas mágicas al menos raras para la mente manifestarse como que empiezas a ver imposibles volviéndose posibles y esto entonces te abre te impulsa no ser tan no predisponerte no conectar con las personas desde los juicios desde los prejuicios desde la crítica de las carencias de la mente tomar distancia no tanto de la gente sino de tu propia identidad de tu propio ego de tu propia mente para poder ver y recibir integrar toda la luz y todo lo bueno que puede venir de lo que tú consideras tu afuera lo exterior porque puedes estar obteniendo conectando co-creando activando milagros cosas que para la mente son milagros o magia espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles por ahora te envío un abrazo de luz y muchas bendiciones gracias 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 por ver el video